Yo nací con mi patadamba, igualito, igualito que Chencha Y que tengo que ver yo con Chencha, si nací con mi patadamba Ay, camina como Chencha, patadamba, camina como Chencha, patadamba Trabajando yo en el nacional, me pasaron por aquí un melón Y la gente ahora quiere apostar, que por aquí puede pasar un camión Pero camina como Chencha, patadamba, camina como Chencha, patadamba Por aquí no ha pasado un tranvía, por aquí no ha pasado un camión Ojalá que pasara un tranvía, ojalá que pasara un camión Chencha, la gamba Chencha, la gamba Chencha, la gamba Chencha, la gamba Camina como chencha, patadamba Camina como chencha, patadamba Camina como chencha, patadamba Camina como chencha, patadamba